Hola que tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente, mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de los ciclos biogeoquímicos, bienvenidos. Los ciclos biogeoquímicos son la unión y movimientos que existen entre los factores bióticos y abióticos de un ecosistema, con el fin de que la energía fluya a través de éste. La tierra tiende a ser un sistema cerrado, donde no entra ni sale de la materia, las sustancias utilizadas por los organismos no se pierden, aunque pueden llegar a sitios donde resultan inaccesibles para los organismos por un largo periodo. Sin embargo, casi siempre la materia se reutiliza y a menudo circula varias veces, tanto dentro de los ecosistemas como fuera de ellos. En la naturaleza hay recursos que son limitados, por lo que éstos deben ser reciclados para evitar que se agoten y desaparezca la vida en la tierra. Por esta razón, es necesario que estos ciclos sucedan para que cuando un organismo vivo muera, los elementos o sustancias químicas que se generan durante su descomposición puedan ser aprovechados y depositados en la tierra, a fin de que después otros organismos puedan aprovecharlos. En consecuencia, los ciclos biogeoquímicos son muy importantes para el desarrollo y continuación de la vida en el planeta. Existen varios tipos de ciclos biogeoquímicos dependiendo del modo en que los nutrientes circulan en el planeta. Como primer ejemplo tenemos el del fósforo y el azufre, que son de tipo sedimentario y hace que los nutrientes circulen principalmente en la corteza terrestre. Como segunda instancia, podemos analizar el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, que son de tipo gaseoso. Y los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos. En el caso particular del agua o ciclo hidrológico, ésta circula en el océano, la atmósfera, la tierra y los organismos vivos. Este ciclo además contribuye a que el calor solar se distribuya sobre la superficie del planeta. Cabe destacar que los ciclos biogeoquímicos se realizan gracias a la energía que fluye abiertamente en el ecosistema y que se obtiene de manera directa o indirecta del sol. No obstante, la actividad del ser humano puede intervenir por diferentes razones en estos ciclos y acelerar o retrasar el uso de estos recursos, afectando el desarrollo del ecosistema. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenos en los comentarios qué opinan acerca de este tema. Por favor, suscríbanse, denle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevos videos. Hasta pronto. ¡Gracias!